Isabel Dignori habla cinco idiomas, es graduada en la Universidad de Nariño y tuvo la oportunidad de conocer Japón, China, Italia, Suiza, Alemania, entre otros países. Un día lamentablemente dio un paso en las drogas y terminó siendo habitante de calle. Hoy nos da un mensaje en varios idiomas. En inglés. En italiano. No puedo para el piu troca en la mia vita. En mandarín. Andas y andias, su naturaleza. Y en japonés. Chantanay, chan, guacare sanani, bano, anay. Gracias a una campaña liderada por el periódico El Colombiano y con el apoyo de Centro Día, completó un proceso de rehabilitación. Fue algo real que yo viví que no se lo deseo a nadie, porque la droga no tiene edad, color ni razón social. Isabel Dignori Guit Herrera no cayó siendo una ignorante, ni siendo una niña en la droga, ni no porque no tuvo estudio, no una polígrota en recuperación les está hablando, caí a los 36 años a la calle. Y aquí estoy, les estoy contando mi historia, para que no lleguen donde yo llegué. Para que si alguno de sus amigos los invita, les digan no, aprendan a decir no. Andi-drug is not good for everybody people. Un negocio muy, muy, muy difícil es porque te importa la estrata. Le doy gracias a Dios que hace 7 años, debido a este accidente, salí en la calle. El rechazo de mi mamá en ese momento me sirvió mucho, porque darme cuenta de que mi mamá ya no me quería. Yo dije, si mi mamá que no estuvo tanto tiempo conmigo, que no me enseñó lo que era una regla, ya no me quiere. Mis dos hijos, ¿qué están pensando de mí? Ahí fue donde yo reaccioné. Y el 9 de mayo, le pedí a Dios que me ayudara a luchar contra el demonio que se llama la droga. Salir de ahí, de entrar es muy, muy, muy fácil, porque eso es lo más rápido, eso es mientras uno aprende a la droga, lo va atrapando, lo va atrapando, lo va atrapando. Y lo tienen en un abrazo de esos mortales que... Pero la salida, solo Dios sabe, el sufrimiento para salir de ahí, el síndrome de ansiedad, que no deben de hacer. No prueben, solamente por enseñarle al amiguito, aquel amigo que les invite a consumir drogas, no es el amigo. Porque a mí me lo hizo una amiga, una supuesta amiga, me invitó a consumir drogas en un momento muy difícil de mi vida. Así no estén en un momento difícil solamente por probar, por mostrarle al amigo que yo soy un berraco, que yo también voy con él. No saben en el mundo que se van a meter. No saben que hay... No todas las mentes son fuertes, porque hay consumidores sociales. ¿Cuáles son los consumidores sociales? Los que se sostienen en un empleo, los que consumen el viernes y el sábado y el domingo se echan a dormir, o se acuestan a dormir, perdón por el se echan, y se acuestan a dormir y el lunes van a trabajar tranquilos. Todas las mentes son distintas. Todas las mentes, hay mentes más débiles que las drogas los atrapan más fácil. A mí me pasó eso. Es... No la prueban, simplemente no hay necesidad. Hay tantas cosas bonitas por qué vivir, porque está el alcohol, el licor. Mi esposo es un alcohólico en recuperación. El licor también lo puede llevar a uno a la calle. Así empezó mi esposo. Y así se han muerto muchos, muchos de Centrodía, sentados en un parque que no consumen droga, pero que sí son alcohólicos, porque el alcohol también los puede dañar la vida. Ahí se pierden familias, ahí se van a la droga, el jíbaro queda rico, el que se la vende está remellonario, tiene fincas. ¿A dónde termina el que la consume? En la calle. En la calle porque es que yo en Centrodía conozco médicos, habitantes de calle, enfermeras habitantes de calle, trabajadoras sociales habitantes de calle. Por eso digo, la droga no tiene nada de color ni razón social. La droga se ha... Con la droga han quedado las fincas, las empresas se las han consumido en droga. Y vaya, vamos a ver qué te va a decir el jíbaro después de que la droga se te acaba, porque me pasó a mí. Cuando ya llegaba con plata, ah, sí, yo me sentaba la reina, no, no, no. Con la cucha no la toquen, con la cucha no se metan, dejen la sana. Porque Isabel tenía con qué es consumir y compraba. Pero cuando Isabel se le acababa, que quedaba así tiesa, mirando y pensando, ya hay con ganas hasta de un cigarrillo y buscándose, porque a uno le da la buscadera. Uno se esculca, y la mente le hace creer que tiene lo que uno ya no tiene. Y si no tengo, entonces no tengo. Ay, pero los tenis están buenos. Se los cambió el jíbaro por un coso. Porque lo hice muchas veces. O simplemente me quedo quieta y ya, porque no tengo, es medianoche, y no hay a dónde conseguir dinero, ni nadie me va a dar para ir la droga. Y inmediatamente el jíbaro, yo llevo media hora sin consumir, sin comprar de nada, me dice, bueno mija, a buscala, a buscala pues, es que ahí sentada sin comprar, aquí no es, aquí no es. Vamos a buscala, vamos a buscala. Lo mandan a uno a buscar, a conseguir plata, porque aquí no es. Pero cuando uno llega con la platica, wow, pero no tenga nada. Y si uno tiene algo para vender, lo que vale 10 mil pesos, un ejemplo, porque muchas veces lo hice yo con una comida de 10 mil pesos, cajita que me dieron, porque yo ya tenía moneditas para los cigarrillos, a ese punto llega uno, y llenita de otra cafetería, donde me dieron pan con café con leche, y al jíbaro, y se la ofrecen una comida de 10 mil pesos, sin yo tocala, amarradita, porque así como me la entregaron, la recibía. Y él mira a la, y yo, y valió 10 mil pesos, ¿cuánto me va a dar? Ofreceme tres cosas, y yo de manera tan descarada, ni siquiera cuatro, ¿verdad que valió 10 mil pesos? Cucha, cucha, así le sirve, así bien, y si no, ábrase, aquí la veo, la veo. Esa era la respuesta que me daban, al punto donde uno llega cuando uno ya toca de fondo, a vender su comida, para ir a consumir. A eso te lleva la droga, a aguantar hambre, a aguantar necesidades. Y aquí estoy, les estoy contando mi historia, para que no lleguen donde yo llegué. Para que si alguno de sus amigos los invita, les digan no, aprendan a decir no, no. Porque cuando tu papá y tu mamá te dicen, y te cuidan, uno se enoja. Ah, pues sé que hay, porque yo los oigo, y decían, ay, ca, yo, ay, ca. Y a muchos que los papás y las mamás les echan cantareta, se llenan de odio y de rabia, sin entender que el papá no lo está haciendo por un mal. El papá lo está haciendo porque te cuide, y tu mamá lo está haciendo porque te quiere, porque te aman, porque no quieren. Que llegues donde yo llegué, donde hay tantos habitantes de calle en el río. Miren esos espejos, donde ustedes también pueden terminar. ¿Y ustedes quieren llegar allá? Piénsenlo, piénsenlo, porque no saben con lo que se enfrentan. Vivir sin tu familia, vivir en crisis de hambre, enfermos, con fiebre, dormir en una acera, y porque el dueño se levantó, el dueño de la calle, y dirá, bueno, bueno, ahora se me dijo, vayas aquí, aquí no me duerma ahí. O sea, llega a espacio público y los levantas, es que ni puedo dormir en la calle tranquilo. No lo hagan. Gracias por recibir mi consejo, yo sé que muchos van a aprender de mi experiencia. Gracias por ver el video.